Música Durante la vigencia de 2014, la gestión del rector Oscar Omar Orozco Autista se caracterizó por el avance en los proyectos de infraestructura física e inversión tecnológica, mientras que el Plan Prospectivo de Desarrollo Institucional 2012-2020 lo cumplimos en un 82% y el Plan de Acción Institucional lo avanzamos en un 85%. Iniciamos una nueva tecnología en estudios geotécnicos en convenio con la Universidad de Salamanca. Nuestros estudiantes en esta tecnología podrán terminar este ciclo en las Unidades Tecnológicas de Santander y continuar el ciclo profesional en este centro universitario europeo. En 2014, el Gran Premio de Automovilismo UTS fue galardonado por Vanguardia Liberal como el mejor evento deportivo del año. Nuestra labor institucional fue reconocida al llevar el aprendizaje de los estudiantes a la práctica a través de la construcción de vehículos de tracción motora y humana. Así, captamos la atención nacional. Música Los convenios con las alcaldías de Bucaramanga y Piedecuesta nos dieron la oportunidad de asegurar los estudios de 1.250 nuevos estudiantes. Nuestro propósito social nos permitió brindar la oportunidad de estudio a 21.114 estudiantes en 7 programas técnico-laborales, 16 tecnologías y 9 niveles universitarios en Bucaramanga, Barranca Bermeja, San Gil y Vélez, así como 10 programas extendidos en Cúcuta. Música En la gestión de 2014 conseguimos que el Instituto Tecnológico de Monterrey otorgara dos cupos para instancias académicas de práctica en Ingeniería Ambiental y Electromecánica en el Centro de Investigación de Mecánica Automotriz en Toluca, México. Construimos un puente académico y de innovación con la Universidad de Aveiro en Portugal para apoyar la agroindustria colombiana de cara al posconflicto. Música Iniciamos un trabajo interdisciplinario para desarrollar en la zona del Alto de los Padres un parque agroturístico y ecológico para las prácticas de nuestros estudiantes. Cerca de 200 campesinos productores de mora del municipio de Piedecuesta, así como estudiantes y docentes de las UTS, se benefician del convenio de cooperación con ASOFURCOL, que lleva las aulas a la población morera de Piedecuesta. El Ministerio de Educación Nacional nos incluyó en el fortalecimiento de la estrategia de regionalización para la formación docente en uso de las tecnologías de información y comunicación. Música En 2014 invertimos 192 millones en equipos y herramientas topográficas para las prácticas académicas. Destinamos 367 millones para el programa de tecnología en operación y mantenimiento electromecánico e ingeniería electromecánica. El programa de recursos ambientales recibió 225 millones de pesos para los laboratorios de biología y química. Ahora contamos con mejores recursos audiovisuales en la sede principal y las regionales gracias a la inversión de 354 millones de pesos destinados para equipos de video BIM, cómputo, audio y video. En 2014 tuvimos más de 304 millones de pesos para inversión en proyectos de investigación. Más de 2.188 millones de pesos fueron destinados en la compra de mobiliario para 64 nuevas aulas de clase, 16 salas de informática, 10 oficinas administrativas, la biblioteca virtual de Piedecuesta, así como mobiliario para 9 salas de informática y laboratorios del edificio A. Al culminar mi periodo frente a la rectoría de las Unidades Tecnológicas de Santander, me queda la gran satisfacción de haber impulsado la visión prospectiva de la institución hacia el año 2020. Con todo un equipo de trabajo buscamos ubicarla en el contexto mundial al que pertenece, lista para los desafíos y rompiendo los viejos paradigmas que anquilosaban su progreso. Fortalecimos nuestra responsabilidad social, gestionamos recursos que nunca antes se habían logrado para mejorar la inversión. Comenzamos el crecimiento de la infraestructura para brindarle mejores espacios a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad académica y le dimos un situal de importancia a la investigación. Se inició el proceso de contratación de docentes de planta, de docentes de carrera con un alto nivel académico para mejorar la calidad educativa. Abrimos igualmente las puertas al mundo, a nuestros jóvenes y empezamos las gestiones en busca de la acreditación en alta calidad de varios de nuestros programas académicos. Dejamos trazados los diseños, gestionados los recursos y construida por toda la institución la ruta de desarrollo de las Unidades Tecnológicas de Santander dentro del Plan de Desarrollo Institucional 2020 que iluminará el camino de quienes me suceden. Gracias por permitirme la oportunidad de contribuir al desarrollo de esta gran institución Patrimonio Santanderiano.